Hermanos guauble que está en Estados Unidos de parte de Alberto Wander a web.com el hombre que trae la greña del bomber igual las ranas ir a ni se lava la greña creo traviesos esta noche saludamos para saludar mucho los discos de 3-1 decimos 3-2-1 malditos primos como ellos ninguno raza loca contigo César Juárez de este lado para mi carnal sonido caluda la vallenota de sabor hasta Nueva York mi carnal grandes momentos vivimos con él sonido caluda sonidos sonideros activos Grifo retumba en la tierra mares contigo César P.K.R. raza loca muñeco silva migo spider malditos killer contigo estamos este tema se lo mande a hacer especialmente a mi DJ que lo quiero muchísimo al famoso conguista se llama conga conguista esa noche lo nuevo de lo nuevo órale llegaron los gringos casa loca San Diego y acapulco Bufo y Martínez garocho y no huichimales balum pelo story ghost todos los malditos primos raza loca siempre rival escape y fantasía angelito plus chulo conga conguita casa loca Sanacruz Robo Roxy Shaggy crucito chamaco eeeh báilenlo ya están bien presentes morro y lobo todos los vatos bien presentes morro y lobo franquichivo crucito sapo choque y toro San Juan Ambeca San Diego Teta cuaquechula San Juan Ambeca raza loca loca inalcanzable inalcanzable niño baila conguita baila conguita saludo para la yoga de Coyula en su nueva zona morro estresa San Miguel de Ayala tiene de Teta inalcanzable en su nueva zona en su nueva zona conguita en su nueva zona en su nueva zona Búscanos en Richard TV Y en la cueva del Loso Lola, Chango, Pancho, Volador, Gacertines Honga bendita Alex Inalcanzables Raza loca, abajo 116 Chucho Rola, Chilango, Borsa, Rosy Videl, Cruzito Oso Tracy Brothers Puros carnales Tracy Brothers Raza loca, loca Llegó la raza loca, bandos locos, difíciles Bajo 116, niños de las 116 de Panapas Sonideros activos, smoke, hasta el cielo En el cielo una estrella En el mar tiburones Ana Morales heridoso, Matriz, güerito El famoso Rola, Chiquita Pau Bairangui Juanito Tramientos de las 6-1 Sonido Malibú Unión S-D-C Llegaron escuadrones El bandamite, siapa y rola Chulos niños se enamoran El nido flú puro maldito Primo raza loca La banda de Andavisa Los boyques Sotero Organización Mi amor es mi Gámez, Raza, loca Siempre bandasma la hoguera Así baila Chocopan Así baila Trisco de los OVNIs Atriz de las Flores El famoso Spanky y su amor Juanita Amor, amor, amor Orgullosamente el bandama de Hidalgo Primo de la 28 Niño de la Luz Boy, 53 Bainarines Plus Incorregible Camila, chicas Winners Mi amor, la güerita De Johnny Johnny Cobra manía A Dios su perdón A la vida y su bendición Esta noche la mejor organización Raza loca Pagos de la 16 Rome, Yos y Chaca Sombra loqui Paren todas las luces Lleguen de bailar la organización Más pedurosa Cobra manía De Coyula salimos a Chocopa Llegamos Llegamos Y con el Seu llegamos Chapete En el cielo angelitos En la tierra mis canalitos Todos las tiquiles Raza loca Tochipilgo, barrio de Calvario Travieso Tommy Vale, Tochipilgo, chiqui júnior Debe rubio Malcube El famoso Gash Bueno, hasta ahí nada más No hay que ver Al escari Hasta el cielo De Wendy Con